La palabra, el honorable vocero del Partido Revolucionario Moderno, Julito Funcar. Vamos a poner atención, señores, vamos a poner atención. Muchas gracias, señor presidente pro-témpore de esta Cámara de Diputados, bufete directivo interino, colegas, diputados y diputadas. Me complace presentar en la mañana de hoy, 16 de agosto, Día de la Restauración de la República, la propuesta de bufete directivo para presidir la Cámara de Diputados para el periodo 2023-2024. Esta propuesta la hemos venido planteando en el entendido de que cuando las cosas se hacen bien, hay que seguir caminando bien. La Cámara de Diputados, en sus últimos años, se ha encausado por un proceso de cambios permanentes y continuo que hacen merecedor a este equipo de hombres y mujeres que voy a presentar a continuación, continuar dirigiendo esta prestigiosa institución. En ese sentido, señor presidente, compañeros y compañeras, tengo a bien presentar para que integren el bufete directivo de la Cámara de Diputados y en nombre del Bloque de Diputados y Diputadas del PRM a los compañeros y compañeras Nelsa Soraya Suárez Arisa como secretaria, al compañero Agustín Burgos como secretario, a la compañera Olfani Yudelka Méndez Matos como vicepresidenta y al compañero Alfredo Pacheco Osoria como presidente de esta Cámara de Diputados para el periodo 2023-2024. Así pues, que llamo a los integrantes del bloque del Partido Revolucionario Moderno y a mis colegas de los demás bloques que integramos esta Cámara y este Pleno para que acojamos, si así lo entienden, de consenso la plancha que acabamos de presentar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, bufete directivo, colegas y colegas. Buenos días. Buenos días.